Conocer el satanismo. En primer lugar es necesario que sepa que los demonios existen y Dios tiene pleno poder. También es necesario que sepa que Dios ha creado todo y todo lo ha hecho bueno. Creo a los ángeles, muchos decidieron estar con él y los que lo abandonaron son los demonios. Dios es todo bien y la ausencia de Dios es todo mal, por lo que los demonios inducen al mal. Dios nos respeta y concedió libre albedrío, podemos elegir amar o no amar. Dios nos seduce para que elijamos amar. Dios permite que los demonios nos seduzcan para que elijamos no amar. De esa manera es nuestra elección si deseamos amar o no. Dios es toda belleza, bondad, verdad y todo bien. Nuestro corazón anhela a Dios y solo el bien es deseable. La ley moral de la iglesia católica nos permite distinguir entre el bien y el mal. Si la persona elige a Dios, entonces Dios nutre de amor y de todo bien a la persona. Si la persona se aleja de Dios, entonces se va cerrando a Dios y cae en territorio donde los demonios tendrán más influencia sobre ella. Por lo que aquí vamos a mostrar muchas de las herramientas de los demonios que hacen para que muchos elijan ir en contra de Dios, la vida, de sus deseos y de todo bien. Cada pecado causa lo siguiente. Dificulta nuestra capacidad de relacionarnos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Nos aleja de Dios, la inteligencia, capacidad y todo bien, por lo que recibimos todo mal. Es un acto irracional que causa vergüenza, culpa, vergüenza y otros males. Nos aleja de Dios y se vienen emociones y cosas indeseables como miedo, ansiedad, perder la paz y perder todo bien. Los demonios actúan por medio de la inteligencia, tratan de confundir. Veamos algunas de las tácticas. Que la persona pierda contacto con Dios, ya que Dios nos puede nutrir de amor, inteligencia y capacidad para salir de los males. Mentira, nadie en su sano juicio iría con ellos si saben la verdad. Obscuridad y no ser consciente, porque todos los que son conscientes eligen a Dios. Desordenar y manipular percepción de la realidad. Los males son responsabilidad de una persona que eligió pecar, que se alejó de Dios y consintió al demonio. Por lo que cada vez que hacemos el mal nos vamos con quien ha sugerido todos los males que hemos vivido. Desconfiar del amor y misericordia de Dios. Pecado que es una autodestrucción. Se aprovechan de las heridas para causar resentimiento. Manipulan con el miedo y vergüenza. Tratan de controlar a las personas y les quitan libertades. Quitan la energía de la persona. Inducir a pecados sexuales para que la persona sea incapaz de relacionarse con otra persona. Manipulan el valor e importancia de todo. Materialismo. Inducen a la desesperación e impaciencia para apurarse a hacer las cosas mal. Inducen a desconfiar de Dios para que no nos relacionemos con Él. Destruyen a todos. Manipulan estadísticas para dar a entender mensajes errados. Alejan a las personas del bien. Desordenan realidad para que las personas no puedan elegir el bien. Culpan a Dios de lo que ellos hicieron. Atacan a los de Dios. Inducen a la envidia y mediocridad. Al alejarse de Dios se alejan de la seguridad y estabilidad por lo que viene el miedo que les hace difícil ver la realidad. Cada pecado causa mucha vergüenza por lo que hacen ver como imposible la conversión. Reducen la autoestima. Degradan la percepción de Dios. Degradan todo lo bueno, la belleza, bondad y verdad. Causan confusión. Aturden de ideas desordenadas. Hacen ver que la solución es alejarse de Dios. Dan falsas esperanzas o la quitan. Manipulan todo. Es bueno pedir a Dios que nos ayude a no caer en las trampas y dejarnos ayudar por Él. Sepa que Dios es infinitamente misericordioso y lo puede perdonar si usted quiere. Debe elegir amar, confesarse, arrepentirse del mal hecho con propósito de no volver a pecar. Dios lo puede salvar, pero usted debe elegir amar. Dios te dará toda la paz, amor y felicidad que buscas. Con Dios la vida es increíblemente linda. Dios es todo mi deseo. Solo debo conocerlo y amarlo. Visite misioneroasertivo.com Visite misioneroasertivo.com Visite misioneroasertivo.com Visite misioneroasertivo.com Visite misioneroasertivo.com Visite misioneroasertivo.com Gracias por ver el video.